Corresponde ahora al último turno de la canción de la competencia internacional. Este artista tomó un vuelco definitivo en su carrera cuando cruzó un par de tweets con Alejandro Sanz. País. España. Título de la canción, ¿Dónde estabas tú? Canta Salvador Beltrán. Tú llegaste a mi vida deprisa y corriendo Paraísos de caricias mi vida van revolviendo Al menos A veces me viene la sensación de que nos queremos Sentir el cielo a través de tus manos Soñar despierto si estás a mirar Besarte deprisa, besarte despacio, buscándote a ciegas por el heredor Mientras te susurro al oído esta canción Veo en ti Veo en ti El destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Estás en mí Y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo en tus pies Tú que tienes el mundo en tus pies y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón a por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo Y yo solo pretendo que al menos hablemos de esa conversación De esa conversación que nos debemos Veo en ti El destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Estás en mí Y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Veo en ti El destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Estás en mí Deprisa y corriendo Deprisa y corriendo Salvador Beltrán nos interpretó ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Canción que representa España ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú?